Música Bueno, para nosotros ha sido un gran placer y estamos contentos de participar en esta segunda versión de La Viña de Durraga Nos lo ha ido muy bien con la primera versión y estamos aquí presentes nuevamente Todos nuestros vinos de La Viña son destacados pero obviamente La Viña siempre tiene unas joyitas Dentro de nuestra línea TH que ha sido muy premiada ha sido la línea más premiada en casi todos los años en la revista Escorchado tenemos nuestro Cirá de Limarí de Barrasa, específicamente año 2012 que salió con 95 puntos como el mejor Cirá de Chile Amarillaje que sería un rabudo de cordero y que se ha acompañado de un puré picante o puede ser en el clásico día domingo con un buen asado con costillar de cerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!